Buenos días, gracias por acompañarnos en la iglesia esta mañana. Si hoy es su primera vez en persona o en línea, muchas gracias por acompañarnos. Queremos darle un regalo. Vaya a ivedlancaster.org, diagonal conexión, llena el formulario y así recibirá este regalo. Si está presente en el auditorio, vaya a la mesa de bienvenida después del servicio y ahí recibirá su regalo. A continuación tenemos algunas oportunidades para crecer. Queremos ofrecer dos clases opcionales esta primavera para ayudarle a usted a crecer. La primera clase es el curso de matrimonios con el Pastor Collins. Ya sea si usted está casado por dos semanas o por 20 años, esta clase es para usted. La segunda clase disponible será la Buena Administración de las Finanzas Personales. El curso de finanzas abarcará temas esenciales de la administración de finanzas basadas en principios bíblicos. Si está interesado, usted puede escoger cualquiera de estas clases. Se llevarán a cabo durante los grupos de crecimiento comenzando hoy. Habrá un costo solamente para las clases de finanzas. Pase por la mesa de atrás para registrarse. El grupo es limitado. Durante los viajes misioneros del Apóstol Pablo ocurrieron muchos eventos maravillosos y ahora usted tiene la oportunidad de visitar esos mismos sitios este otoño. La jornada del Apóstol Pablo será 14 días emocionantes del 28 de septiembre al 10 de octubre de este año. El precio del tour incluye varios detalles para hacer su viaje más cómodo. Si está interesado, pase por el centro de información para obtener más información sobre los precios y las comodidades de este viaje. Parte de la vida cristiana es el servicio. Y como cristianos, servimos al Señor a través de su iglesia. Si usted quiere servir al Señor, pero todavía no sabe en dónde lo puede hacer, le queremos invitar a la noche de involucramiento el próximo domingo 6 de marzo. Esa noche tendremos las oportunidades para servir en la iglesia desplegadas alrededor del Walter's Service. Usted podrá visitar cada ministerio, hacer preguntas y llenar formas de interés para servir en el ministerio que quiera. Marque su calendario y nos vemos ahí. Todos los niños del kinder al octavo grado están invitados a participar en los deportes juveniles esta primavera. Los tryouts serán este viernes 5 de marzo. Si están interesados para participar para un deporte, pasen por el centro de información. Todos los jóvenes están invitados a la conferencia Ascending del 23 al 25 de marzo. Los jóvenes serán retados durante tres días de predicación poderosa, servicios impactantes y juegos divertidos. Disfrutarán de ricas comidas, regalos y un viaje a la montaña mágica. Pasen por el centro de información para saber más o visite wcbcyc.com para registrarse. La iglesia está aquí para servirle. Por favor vaya a ivedelancaster.org diagonal conexión para recibir su regalo. Puede dar sus diezmos y ofrendas a través de la página dando.ivedelancaster.org. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube para seguir actualizados con nuestros eventos y servicios. Ahí encontrará contenido para animarle, información sobre la iglesia y más. Claro, la página web ivedelancaster.org siempre está disponible. Gracias por estar con nosotros hoy y que disfrute el servicio.